hola chicas bueno pues os vengo a enseñar un flipbook a mi manera porque bueno he visto algunos vídeos de flipbook pero son diferentes medidas son de diferente manera entonces bueno os quiero enseñar de la forma que yo lo he hecho y bueno tengo que decir que esto es una colección estos papeles son una colección de moussipi vale es una chica mexicana y se los compré hace bastante bastante tiempo y bueno me he decidido ahora a hacer este flipbook pues nada os lo enseño he puesto esta moto de aquí que viene lo que es en un papel de 30 por 30 yo lo que he hecho es recortarlo después le he puesto dos maletas que la he hecho con este sellito de aquí la grande y la maletita más pequeña después le he puesto esta banderola aquí que también viene lo que es en el papel de 30 por 30 yo lo que he hecho es recortarlo y por detrás es así en línea le he querido poner este lazito a lo mejor no pega mucho lo que es el lazo pero bueno puede haber puesto otro tipo de cierre pero he querido ponerle este abrimos y aquí nos encontramos es más bien de viaje estas tres banderolas que dice la felicidad no es un destino es una forma de viajar otra dice te amo te amo te amo te amo y no sé si lo sabes pero te amo y esta que es lisa y estas tres de aquí después aquí dentro le he puesto estas etiquetitas porque es que esto va para una chica no sabe para quién es pero cuando ella le llegue sabrá que es para ella claro está entonces es el primer flipbook que hago yo no he hecho otro ni nada este es el primero esto iría así después aquí va un sobre que es para montarlo esto también viene lo que es en el papel 30 por 30 yo lo que he hecho es recortarlo la página es lista y viene así a ver que no me lo quiero cargar yo ahora sería así después abrimos aquí esto se puede quitar está con un washi pone cosas para hacer después está esto de aquí a ver si puedo que dice fecha lugar es muy simple porque bueno tampoco he hecho ninguno ni nada y he hecho ese después tiene he puesto esto de aquí que es como una ventanita lleva aquí y aquí el mismo clip sueta de las dos partes he puesto esto y después aquí más esto de aquí y después un sobrecito con más marquitos de esto después lo pongo levantamos y tenemos esto de las tiras de película que es para quitar está con un washi y después aquí tenemos este que se ha quitado al quitar la otra parte que sería esto de aquí este papel y después aquí le he puesto que pone pase de abordar pasajeros fecha asiento destino información adicional y esta que dice no olvidar y después aquí pone las canciones del viaje ¿vale? las canciones que haya escuchado en el viaje y nada es muy sencillito y pero bueno lo quería enseñar ¿vale? pues nada adiós